Bien señores y estamos aquí en tu almuerzo de negocios en esta portada y mira casualmente la portada de negocios patrocinada por Capcana vive Capcana en su 20 aniversario. Peque me hablabas de un ranking que tenías no sé si quieres iniciar por ahí sé que tienes muchas informaciones pero vamos a hablar de las marcas más valiosas del mundo un listrado que trae Forbes y que siempre lo analizamos aquí en almuerzo de negocios. Que dicho sea de paso está certificado por Forbes pero la fuente es la Global 500 2022 el Brand Finance. Ok. Ese es la institución que hace el levantamiento. Que hace la medición. Exacto que hace la medición el Brand Finance Global 500 del año 2022 esto está calientito calientito y certificado por Forbes y habla de las marcas más valiosas del mundo en este año 2022. Diciéndolo desde la décima hasta la primera verdad para que sea un tema de un countdown la número 10 es nada más y nada menos amigos Rafael Fernández que Verizon. Verizon es la décima marca más valiosa del mundo de acuerdo al Brand Finance. Verizon que tuvo una una visión hace más de una década que fue vender las operaciones de Latinoamérica y concentrarse solamente en Estados Unidos por temas competitivos y esta visión hay que decirlo dio y ha dado resultados o sea lo que ellos vieron hacia el futuro del del marco de competencia interna en las telecomunicaciones comunicaciones de Estados Unidos y en los rankings de 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 estas empresas lo vemos lo pegadita que están los recursos que se necesitan tanto de marketing de inversión y de y desarrollo la parte de 5g Verizon tuvo esa visión y le ha dado resultados y mira y mira cómo aparece para quienes no lo saben si Verizon es un apellido Verizon es un apellido de inmigrantes que son los dueños de de esta empresa sí o sea que si usted ve un memo por ahí y usted ve el apellido Verizon diga que esos son de los dueños de los dueños la número 9 la novena marca más valiosa del mundo yo quedé positivamente sorprendido porque es nada más y nada menos que nuestros amigos de Huawei Huawei la tecnológica china Huawei es la novena marca más valiosa del mundo hay que destacar en Huawei ellos tuvieron estuvimos el honor de de manera virtual participar en lo que es un insight de Huawei señores y Huawei sin temor a equivocarnos debe de ser de las tres empresas de tecnologías más importantes del mundo independientemente de su valor claro porque es que Huawei trata el despliegue de redes y ciudades inteligentes y toda la parte de gadgets sí es decir Huawei es está está más adelantada que muchas empresas que inclusive yo sé que están por encima del valor de marca que vas a mencionar pero para que veas ese dato que tú das de Huawei sobre todo en el despliegue de redes es lo que ha hecho que Huawei entre en el en la terminología de las 10 más valiosas la facturación mi hermano la facturación y que están dándole servicios a una gran cantidad de empresas a través de esa de ese despliegue de redes que muchas otras empresas oye me osarían por las dos redes en despliegue de las empresas de telecomunicaciones más importantes de república dominicana en 5g la está haciendo Huawei de las dos más grandes dicho eso esa es la primera marca china que mencionamos dentro de las 10 más valiosas del mundo y la segunda marca china está en la posición número 8 y es el ICBC que es el banco chino el banco chino una cosa increíble Rafael Fernández así es el banco industrial y comercial de china que es actualmente el banco más grande obvio está en china tiene unas operaciones increíbles pero es uno de los cuatro grandes bancos comerciales de propiedad estatal y entra dentro del ranking de las 10 más valiosas colocado en la posición número 8 porque hay una posición diríamos que muy ventajosa porque tienen las cuentas las cuentas privadas claro aunque aunque en las cuentas privadas china siempre el estado es socio pero la mayoría de las acciones siempre la tienen el inversor privado pero siempre hay una pequeña participación del estado claro y está también las cuentas del estado señores porque el estado por supuesto tiene que tiene sus nóminas tiene que pagar tiene sus instituciones también con empleados que manera mucho maneja mucho dinero la número 7 es facebook el gigante Mark Zuckerberg aunque le han dado hasta por los codos y quieren tumbarlo él sigue siendo el número 7 que marca facebook que ojo es importante que digas facebook porque es la marca facebook que está en el ranking no es meta es facebook o sea meta es quien arropa toda la sombrilla la sombrilla completa de este de este consorcio de este emporio que ha hecho Mark Zuckerberg de manera es como lo que es alfabet para para google la marca google tiene su impronta pero alfabet es la sombrilla la sombrilla meta es la sombrilla y la marca facebook es la séptima marca más valiosa del mundo así en el caso de ese gigante de redes sociales la número 6 es samsung la coreana de samsung que ya sabemos del gran valor que tiene como marca en términos también de gadgets de equipos electrónicos de venta de móviles y de electro y de electrodomésticos que también es un fuerte de ellos la número 5 es walmart sam walton si walmart es importante walmart porque todas las que has mencionado anteriormente excepto el banco de china sí que también que también tiene mucha base de tecnología pero walmart es el único retail el único retail que veo que entra en este ranking y walmart a pesar de que han tenido ellos han tenido una serie de situaciones porque con el tema de la inflación eso le ha golpeado muy fuerte y también con el tema del cobi con el tema del cobi también pero se mantienen con un valor de marca muy fuerte muy fuerte la número 4 es el gigante de la tecnología microsoft que ahí sabemos que bill gates ya tiene su vamos a decir así su mano derecha a bill gates lo que le mandan es papeles bill gates bill gates no toma ninguna decisión papel y mini mensaje es verdad bill gates no toma ninguna decisión no 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 ahí está satia nadela que es el ceo muy bueno hay que decirlo ya bill gates está en filantropía no es que bill gates lo que está visualizando es un mundo mejor y haciendo y haciendo pronósticos de lo que predicciones exacto él es el número bueno microsoft es la número 4 marca más valiosa del mundo el número 3 es el gigante google no alfabet como mencionabas ahorita que es la sombrilla sino google el buscador por excelencia del planeta con un valor de marca de 263 millones de dólares 263 mil millones de dólares exacto eso es google el número 2 es amazon que es el retail pero retail digital por decirlo de una manera bonita amazon con que tampoco es nuestro amigo jeff besos el que el que dirige no menos que eso ya salió de ahí ya ves eso lo que ya ves eso lo que te es en chisme con el gobierno con el gobierno de biden en situaciones de y él está atendiendo más que ahora es más su negocio el washington post que este diario es él lo adquirió lo compró un diario que tú sabes que es deficitario pero no importa él lo adquirió y lo asumió y él está más en ese negocio que en el mismo amazon bueno amazon a diferencia de google tiene un valor de capital de marca de 350 mil 300 mil millones de dólares 350 mil millones 350 mil 300 millones de dólares exactamente exactamente y para finalizar la manzana mordida rafael fernández apple es el número uno se mantiene así por muchos años tiene un valor de marca de 355 mil 100 355 mil 100 millones de dólares y esta es la número uno de las 10 marcas más valiosas del mundo hemos visto como el gap el gap entre amazon y apple se va acercando sí porque antes apple le llevaba casi el doble a todos sus competidores sin embargo al día al a este año al año 2022 lo que la diferencia entre el uno y el dos son 50 mil millones de dólares o sea que se ha notado como se va acercando hacia la realidad de los demás competidores entre apple y amazon que son los que superan ambos los 300 mil millones de dólares de valor de marca cuando hablamos de valor de marca como bien lo señalabas rafael este es un tema de la marca nada que ver con con cuánta tienda yo tengo no nada que ver con lo que yo hago lo que yo vendo lo que yo dejo de vender no es la marca como tal ese nombrecito ese logo ese diseño tiene un valor un valor que pudiéramos decir que es abstracto pudiéramos decir porque es verdad sólo lo sólo es sólo lo lo contempla quien la posee pero en términos numéricos cuando se hacen los estudios arroja esta cantidad y este valor de marca excelente este ranking actualizado que nos trae forbes y quien me dijiste que estaba global 500 global 500 la fuente es global 500 brand finance y certificada por forbes claro que sí mire quiero quedarme quiero quedarme ahí en una de las y esta y esta noticia es de interés nacional atención nuestro nuestro público ya que todo lo que y lo he dicho hasta la saciedad todo lo que tenga que ver con los amigos de whatsapp es noticia que genera mucho interés y diríamos que es un día histórico para para esta marca atención claudia rodríguez whatsapp está cambiando de nombre que whatsapp está cambiando de nombre en el día de hoy recuerden que whatsapp pertenece como como bien decías a la plataforma de meta meta que esto comprende instagram comprende facebook comprende y comprende whatsapp estas estas son las tres grandes que comprende este este consorcio liderado por mark zuckenberg estamos hablando de que ya los números con con los refuerzos de américa latina whatsapp está lidereando lo que son la las conversaciones inclusive de mensajería instantánea inclusive superando a we chat que es el que es el exacto que es el whatsapp chino el whatsapp chino pero con una serie con una serie de diríamos que de virtudes de 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 cosas de elementos que no tiene whatsapp porque por ejemplo en we chat tú puedes comprar un carro porque también es así es como un amazon también we chat como como la idiosincrasia china te da un universo de opciones que no te da whatsapp whatsapp se ha quedado como solo mensajería instantánea y ahora con el whatsapp business bueno y sigue siendo una mensajería instantánea pero orientada a los negocios en el caso de we chat hay de todo así es y whatsapp ha venido ha venido mutando en los últimos en el último año a finales del 2021 que aunque poco los nota lo notaron whatsapp pasó a llamarse whatsapp prometa si ellos pasaron a llamarse así cuando meta lanzó su su plataforma corporativa por parte de mark mark sukenberg recuerden que meta viene de la palabra metaverso es como un recorte de la palabra y así es que se llama la corporación entonces cuál es el nombre a partir del día de hoy y la gente no no lo ha notado pero los que tienen actualizado su whatsapp se pueden dar cuenta whatsapp a partir de hoy oficialmente se llama whatsapp messenger yo me yo me transporte yo me monté como en la máquina del tiempo si yo sé exactamente ahí me transporte yo y ahora ese es el nombre de whatsapp whatsapp messenger por supuesto en el día a día nadie le dirá así pero ese será el nuevo posicionamiento el nuevo nombre que tendrá whatsapp messenger que viene acompañado también de algunas de algunas mejoras explican ellos en temas de de la aplicación si hay algo que es bueno resaltar no sé si te ha llegado esos mensajes pero me ha llegado que dentro de esos cambios de whatsapp tiene muy buenas funcionalidades innovadoras como por ejemplo tú te puedes salir de los grupos rafael fernández y nadie se da cuenta mira qué buena déjame darte un dato es más difícil dejar un grupo de whatsapp que dejar las drogas para que lo sea si porque te caen atrás pero te jalan para adentro otra vez sin autorización así que esa es una excelente noticia si dábamos el lunes una serie de mejoras de su competidor telegram que ya que ya tiene 700 millones de personas y y muchísimas innovaciones que traía telegram para todo el planeta así que ahí está señores el nuevo nombre de whatsapp whatsapp messenger es la propuesta nadie le va a decir así no pero y déjame decirte algo quizás ahí sería traer a érica para y al mismo claudio lujo para analizarlo analizarlo pero eso ese nombre va contra tendencia porque al final en publicidad lo que se está haciendo es cortando los nombres ahora ya están poniendo whatsapp ahora sí yo a ver yo lo vi eso como medio tbt y como medio y como medio retro no sabe que para mí eso puede obedecer a una estrategia de marzo que ver porque ya tenemos messenger en facebook tú sabes que hay en facebook una aplicación que le dio vida unilateral a messenger el messenger de facebook se llama así el messenger de facebook que no tengo los números porque ellos no lo han querido publicar pero le ha hecho mucho daño el tema de seguridad porque muchas personas reciben mensajes a través de este sistema de mensajería de facebook queriendo engañarlas si bien es cierto que pasa con whatsapp también pero en el tema de facebook es más es más diríamos que constante esta situación de esta penetración y de que comiencen a hablarte de todo esto y que depósitame 500 depósitame 500 y que no que fulano tuvo un accidente a mí me llegó un mensaje así hermano estoy en aprieto tú me puedes depositar 4 mil y yo como óyeme lo que te voy a decir yo llamé directo a la persona y de la persona me dijo yo yo no te he pedido nada y yo pues mira están pidiendo en nombre tuyo peque te lo voy a hacer público lo voy a decir en el aire cuando te escriba pidiéndote dinero van a ser 300 mil no te voy a escribir di que 250 pesos por favor di que un pasaje claudia rodríguez préstame 400 mil pesos una cosa así una cosa así como tú lo así como tú lo haces lo digo yo al que manuel rivera le escriba claro por favor si es si es menos de mil pesos no no soy yo tú autorizas a que se te dé un pecozón si te si si a que se te dé un pecozón cuando me vean cuando te vean si si tú por whatsapp pide 500 por el amor de jesucristo oye me por así que para una receta por un hijo mío por el amor de jesucristo mira algo para finalizar y no quiero irme en este en esta portada de negocios sin dar esta magnífica maravillosa noticia señoras y señores netflix y disney plus es muy probable que lo encontremos en youtube en el universo de youtube como oye este dato óyeme pero hey esto esto es lapidario pero lapidario una cosa las plataformas de streaming netflix y disney plus es muy probable que muy pronto usted la pueda encontrar en el youtube suyo de suerte y manera que usted no tenga que estar saliendo de youtube para irse a loguear a netflix o a disney plus entonces la frase de si no puede con ellos una tele ahí cabe ahí cabe pero de manera óyeme estratégica youtube está trabajando en una estrategia que en que en el que la plataforma de vídeos piensa ofrecer mediante una tienda de canales esos servicios de suerte y manera de que si ya tú estás consumiéndole a ellos mucho tiempo a youtube y de repente quieres pasarte a netflix lo hagas por ahí mismo tú sabes algo esa eso que tú estás dando como una información trascendental habla de que youtube se encuentra en una en una en una etapa de mucha madurez y conciencia de mucha madurez y conciencia al tú darte cuenta cuál es tu posicionamiento porque señores por más que ellos lo han intentado youtube no es un sistema de streaming no no es un sistema de es más mucho ellos quererse parecer a un sistema de streaming lo que le hace daño porque ponte a ver una película de youtube para que tú veas se ve malísima hay si tú no estás en el premio hay muchos cortes si tú no estás en el premio hay situaciones al final que eso es identificar cuál es tu call business o sea a qué realmente lo que tú te dedicas inclusive lanzaron youtube tv inclusive para para parecerse a un sistema de streaming pero 6 6 gente y son empleados los que entran para probar la aplicación pero claro viejo es que ese es que es que youtube no es eso y ellos han tenido con el paso del tiempo haciendo un poquito de historia ya para irnos que sé que tenemos un break colgando ellos han hecho un mea culpa y ellos han trabajado su tema de posicionamiento porque ellos han intentado muchas cosas en el paso de en el paso de la vida de youtube si y ya ellos definitivamente se dieron cuenta que ellos son una red social aunque no lo quieran admitir claro son una red social la gente habla por ahí la gente comparte en youtube si la gente graba cosas para tenerlas en archivo en youtube claro son creadores de contenido porque pero claro señores claro que sí y ya ellos lo han admitido así que gracias por esta información vamos a una pequeña pausa comercial agradeciendo a cap cana vive cap cana al retorno venimos con un capítulo pulsativo